Música Familiares y madres de tres menores de edad se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para pedir a las autoridades estatales aplicar la justicia en el caso de tres menores de edad que han sido sustraídos del seno familiar por uno de sus padres. Las madres de familia Brenda Rodríguez, Monserrat San Gabriel Pimentel y Diana Mallén Sánchez se conocieron en la sala de espera del Juzgado Texto de lo Civil, donde las tres presentaron una denuncia por la sustracción de sus hijos. Es porque nos arregataron a nuestros hijos, ya tenemos varios años sin ellos, sin convivir con ellos, ya tenemos este caso en la vía penal, en la vía sabid, viviendo mucha deficiencia, mucha lentitud, estamos viviendo el día a día con el dolor de no tener a nuestros hijos, las autoridades no hacen nada, a las autoridades les tiemblan las manos para tomar determinaciones, ya que los padres de nuestros hijos son personas pudientes, son personas acomodadas, son personas con dinero, con mucho dinero, con relaciones, y no puede ser posible que haya pasado tanto tiempo sin tener a nuestros hijos, por eso estamos aquí. Las madres relataron como en diferentes fechas y bajo diferentes situaciones, en algunos casos por la fuerza y con mentiras, sus exparejas sustrajeron a los menores de su domicilio, sin que a la fecha la autoridad actúe sobre estos hechos. Yo estaba trabajando en la ciudad de Veracruz, mi hijo estaba con mis papás, el papá de mi hijo después de meses de no verlo, de no saber de él, llegó de la nada, lo arrebató de los brazos de mi madre, lo subió al carro y se lo llevó. Desde ese tiempo no me permitieron verlo, yo lo busqué, por cielo, madre y tierra, lo busqué en casas, tuve que salir en ese momento de mi trabajo, yo estaba laburando cuando a mi hijo lo arrebataron de su casa. ¿Y me conclusiones el nombre del papá de tu hijo? El papá de mi hijo se llama Antonio José Suárez Rodríguez. Bueno, a mí me sacaron de la casa donde yo vivía con mi esposo y mi hija, me golpeó, me sacó, obviamente enseguida lo denuncié por lesiones y violencia y lo demandé civilmente para que me devolviera a mi hija. Esto fue en octubre del 2010, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya podido hacer nada. Un día va y me dice que si le presto a mi hijo para salir a comer, que lo iba a llevar con su mamá porque el día anterior había sido 10 de mayo y que quería que mi hijo comiera con su abuela. Se lo llevaron, me habló el abogado y me dijo que si yo me acercaba a mi hijo a querer quitárselos o incluso si me acercaba a su casa me iban a meter a la cárcel. ¿Eso hace cuántos años tiene tu hijo? Eso fue en abril del año 2010. ¿Y tu hija tiene? Mi hijo tiene 8 años, se lo llevaron antes de los 6 años. ¿Y el nombre de tu esposo? No, del papá de mi hijo. ¿El papá de mi hijo? ¿El papá de mi hijo se salió? No, este, se llama Manuel Jiménez García. Que tenemos meses, años en esto. Nos reunimos porque al inicio pensábamos que cada una era una licenciada. Platicando nos dimos cuenta que estábamos con la misma problemática que fue el arrebato de nuestros hijos y con falsos testimonios de los señores. ¿A ti? Y seguimos en las mismas, seguimos con la negligencia de las autoridades, con la lentitud más que nada. 公OOOM Some people ready to stayqued at. Cugency debombside oramoru. No, pero del papá de mi hijo estábamos con loveses. No, pero de la�ua que estaba en el murder, viene a ser que la diversión del crimen del norte de la región.